En el programa que tenéis en vuestros asientos podéis encontrar las diversas actividades que tendrán lugar a lo largo de los meses de febrero y marzo. Y, por supuesto, quiero dar muy especialmente las gracias a Jorge Carrión por estar hoy aquí con nosotros. Jorge nos visita en calidad de experto en series, pero él es también otras muchas cosas. La amplitud de su labor como escritor y crítico cultural está al alcance de muy pocos. Desarrolla su labor docente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona como profesor en el Departamento de Humanidades, donde es codirector de máster de creación literaria. Jorge Carrión es también novelista, ensayista y con igual intensidad viajero. Estas últimas son facetas de su obra conectadas entre sí, como muestran, por ejemplo, sus ensayos de viajes La brújula, Australia, un viaje o Norte-sur, crónicas americanas. En 2013 publicó Librerías, obra que fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo y en el que nos habla de importantes e icónicas librerías de todo el mundo y del significado cultural o político de cada una de ellas. Hoy Jorge Carrión nos visita principalmente como estudioso de las series. Su libro Telesespir es uno de los primeros y mejores libros editados en castellano sobre las series de televisión, con especial incidencia en aquellas que convirtieron la caja tonta en la caja inteligente. En este libro insistía en la importancia de la discusión de las series a varios niveles, el académico, el periodístico y el informal. Dentro del apartado más propiamente académico podemos destacar, por ejemplo, el curso que impartió hace menos de un año junto a Carlos Scolari sobre la tercera edad de oro de la televisión. Curso en el que se inscribieron más de 5.000 personas, ahí queda eso, y en el que se analizaba, entre otras cosas, la relación entre las series de televisión con otros medios. En el apartado periodístico hay que señalar sus muchos artículos para El País o La Vanguardia, en los que hemos podido leer interesantes análisis sobre la actualidad de las series. Y a nivel informal, pero siempre con mucho acierto e intención, es fácil encontrar muestras de su gran conocimiento y criterio en las diferentes redes sociales, donde aprovecha para reflexionar sobre las series de las que disfruta y donde intercambia opiniones con muchos aficionados sobre si, por ejemplo, The Nick merecía estar en el top 3 del 2014 por encima de Halt and Catchfire. El que defendía a Halt era yo. En Telesespierre, editado por Rata Naturae, ya podemos encontrar muchos pasajes en los que menciona la influencia del urbano en las diferentes ficciones televisivas. En el libro se diseccionan 18 series, pero se hablan de bastantes más. Eso sí, en la mayoría de ellas podemos ver la influencia de la ciudad en la que se desarrollan y cómo a menudo esa área urbana se convierte en un personaje más. Para cualquiera que haya visto la serie es imposible pensar en Mad Men sin pensar en Nueva York o imaginar The Wire en alguna otra ciudad que no sea Baltimore. Dexter es indivisible de Miami, no por las camisas floreadas, por la luz, el calor, la bahía en la que el asesino se deshace sus cadáveres, todo está unido. Breaking Bad es una de mis favoritas y acabó rodándose en Nuevo México por pura casualidad, por un motivo de incentivos fiscales. Y ahora mismo imaginar a Walter White en algún sitio que no sea la desértica Albuquerque no es posible. Bueno, y si volvemos a David Simon, siempre acabamos volviendo a David Simon, tenemos la mayor muestra de unión entre el concepto de ciudad y una serie. Si alguien quiere saber lo que es Nueva Orleans no tiene más que asomarse a Tremé. Y si alguien ve Tremé sabrá lo que es Nueva Orleans. En esta serie nos encontramos una ciudad devastada por el huracán Katrina y a lo largo de las temporadas vemos cómo a poco a poco se reconstruye e intenta recuperar su identidad. Bueno, pues ver la evolución del concepto urbano, su funcionamiento interno, su creación, su auge o su caída es algo que hemos podido ver en muchísimas películas. Pero las series, debido a su formato, son el marco perfecto en el que observar detenidamente y sin la atadura de los 120 minutos esta evolución. Hoy Jorge Carrión nos hablará sobre ello, sobre la metrópolis en las series norteamericanas del siglo XXI. Jorge, gracias de nuevo por estar aquí. Tu turno. Hola, muchas gracias por la introducción. No sabía que eras tú. El de Hull and Catch Fire después con las cervezas ya seguimos discutiendo. Muchas gracias por la invitación al Centro Cultural Ernest Juk. Vengo de la tierra de Arthur Mas y estamos en el Centro Cultural de Ernest Juk. La verdad es que me apetecía mucho preparar esta charla y, aunque entiendo que la mayoría de ustedes no han leído mi libro Tele Shakespeare, sí que intento no repetirme nunca cuando hablo respecto a lo que he escrito. De modo que, como en Tele Shakespeare hablo de la ciudad, en efecto en The Wire, en Mad Men y en Dexter, entre otras muchas series, particularmente el capítulo sobre The Wire es sobre Baltimore y cómo representa Simon y Barnes, la ciudad en la serie, que quizás es la mejor serie sobre una ciudad y tal vez es el mejor relato urbano de la historia. Habría que ver qué películas o qué novelas o qué cómics, tal vez From Hell de Alan Moore sobre Londres. Pero hay pocas historias, pocos relatos, pocos discursos sobre una ciudad en la historia urbana y literaria y artística tan poderosos como The Wire. De modo que si quieren leer sobre esas series tienen Tele Shakespeare. En Tele Shakespeare no hablo de las series sobre las que voy a hablar hoy, que son básicamente tres, supongo que después en el turno de preguntas podremos hablar de Friday Night Lights, porque en Twitter alguien me ha estado acosando toda la semana para que hable de esta serie, Friday Night Lights, que no es urbana, es rural, pero si no hay más remedio y la invitación pasaba por hablar de Friday Night Lights, hablaremos después de Friday Night Lights, que es una gran serie que me gusta mucho, pero que no pasa en la ciudad. Voy a hablar de tres series sobre todo, que son Deadwood, Boss y Person of Interest, aunque también mencionaré otras como Borgo Empire, Magic City y The Shield. Si han visto estas tres o seis series, fantástico. Si no, espero que sea una invitación para que las vean. No habrá casi spoilers, porque lo que me interesa es el espacio, la ciudad y no tanto los argumentos de las series o las sorpresas o los nodos de conflicto o de giro dramático. Ciudades panópticas. El concepto de panóptico va a ser muy importante. Saben que es un concepto del siglo XIX que Michel Foucault analizó muy bien y cuyo emblema es este tipo de construcción penitenciaria, este tipo de cárcel, en la cual, dado que hay un pasillo central y otros tangenciales, con una torre en el centro, desde donde están los policías, el alcaide, etc., se controla todo el espacio arquitectónico. La idea sería esa. Cómo se muestra el vigilar y castigar, el control y el poder, la punición y la supervisión en la construcción urbana de las series contemporáneas. Para ello, voy a partir de una idea un poco peregrina, pero que me parece interesante, que es no ordenar las series según su año de emisión, sino ordenar las series según el año en el cual están ambientadas. Si ordenamos las series según el año en el que están ambientadas, Deadwood, que está ambientada en el 1870, podría ser la serie en la cual vemos el origen de la ciudad norteamericana. Y Person of Interest, que está ambientada en el 2015, 2013, 14, 15, podría ser la serie en la cual vemos el presente absoluto de la ciudad norteamericana. De modo que si ordenáramos las series por año de ambientación, tendríamos, por ejemplo, Deadwood, siglo XIX, Borgoll Empire, años 20, Magic City, años 50, Mad Men, años 60, The Americans, años 80. Iríamos avanzando hasta The Wire o Person of Interest en el siglo XXI y podemos ver la historia de la ciudad a través de cómo ha sido representada en las series de televisión. Esa sería mi idea, un poco Frankenstein, pero sería mi idea para ordenar esta charla. Y por lo tanto empezaremos con Deadwood, que es un western fascinante en términos de... Bueno, es una serie estupenda, lamentablemente fue cancelada en la tercera temporada, no obstante tiene un final digno y es una serie unitaria y coherente, pero es un western en el cual se ve el origen de la ciudad, se ve el nacimiento de la ciudad. Cuando empieza la serie Deadwood es poco más que un campamento minero ubicado en territorio indio, por tanto es un campamento de frontera, y es un campamento en el cual en el primer capítulo de la primera temporada no hay iglesia ni sede de gobierno, por tanto no hay ningún tipo de poder oficial, no hay sheriff y tampoco hay telégrafo, es decir, no hay comunicación fluida con el resto del territorio de los Estados Unidos, hay que hacerlo a caballo, por tierra, es la única forma de comunicar el campamento con el resto del país en construcción. De hecho la serie comienza, no quiero abusar de YouTube, de modo que no lo voy a pasar, pero lo pueden buscar después en casa, si no han visto la serie, comienza con una escena muy interesante en la cual Bullock, que es el protagonista, es el sheriff de un pueblo de Montana, es un tipo con una moral y con un sentido del deber extremo que le impide negociar, pactar, de hecho es un psicópata, Bullock no es el tipo de policía que puede ser un buen policía, porque es tan extremo en su voluntad de cumplir la ley que se nubla, se pone violento y acaba siendo contraproducente que sea tan ético y tan moral. Bueno, pues él no ha sabido gestionar su función, su rol de sheriff y con tal de ajusticiar él al culpable de un delito, pese a que todo el pueblo quiere colgarlo por sus propias manos y cobrarse la justicia por su cuenta, él se juega su vida con tal de ahorcar a este delincuente y se va de ese pueblo de Montana con su amigo, un chico judío, y se van a Deadwood y ahí montan una ferretería. Como Deadwood es un campamento minero, una ferretería con material de construcción es un buen negocio y su idea es no volver a ser sheriff y dedicarse a comerciar en un lugar donde nadie sabe que fue sheriff. De modo que, aunque él sea el sheriff en potencia y lo será, de hecho, más adelante, cuando llega a Deadwood no hay sheriff, no hay iglesia, no hay hospital, no hay telégrafo, es un campamento. La serie va a reseguir la historia del campamento como progresivo asentamiento urbano y cuando acaba la tercera temporada ya es un pueblo. No es una ciudad, pero ya es un pueblo. De modo que podemos asistir a la génesis, al origen de una construcción social urbana en esas tres temporadas. Lo que ocurre respecto a cómo se organiza socialmente una incipiente sociedad es que la representación de las autoridades o de las figuras ejemplares, de los guías, es un tanto paródica o está un tanto distorsionada. Es decir, no hay alcalde. Cuando haya un alcalde, cuando haya un político, alguien que hace campaña electoral, va a ser un tipo ridículo, una marioneta de Al Soarengen, que es el alcalde real de Deadwood, pero en realidad es el dueño del burdel y es el matón, el mafioso de la ciudad. Es un tipo muy turbio. Empieza siendo el villano y acaba siendo el héroe, porque es un tipo tan comprometido con Deadwood que, pese a ser un delincuente criminal maquiavélico oscuro, como todos los protagonistas de las series de televisión, que son todos muy, muy, muy oscuros. Soarengen, por tanto, parodia de alcalde, porque es el proxeneta, el dueño del burdel. El alcalde, que lo será después, también es un tipo ridículo. El cura, que podría haber fundado la iglesia, podría haber sido el guía moral del pueblo, enloquece. De modo que todo es distorsionado en esos momentos iniciales de Deadwood y el único personaje que llegará a encarnar una figura tutelar, una figura más o menos recta y modélica, como les digo, es Seth Bullock que tiene esos arranques de furia y esos problemas de comportamiento y de ser un poco extremo en su aplicación de la ley. Yo creo que hay un punto de inflexión en Deadwood en el capítulo décimo de la primera temporada. Hasta la llegada de ese capítulo todo es muy turbulento, muy caótico, muy poco urbano. Pero en el capítulo décimo ocurren cuatro cosas que creo que cambian el destino del pueblo y lo encaran hacia su rumbo urbano. Primero llegan los emisarios del juez, de un juez de un estado de Estados Unidos, que recauda los sobornos que permitirán que Deadwood sea reconocido como población estable e independiente del resto de poblaciones que hay alrededor. Por un lado, en el origen de Estados Unidos, esto se ve muy bien en Gangs of New York, la película de Scorsese, en el origen de Estados Unidos está la corrupción, la putrefacción, el soborno, etc. Llega esos emisarios que son el vínculo, lo que nos recuerda que Deadwood finalmente, aunque parezca el caos y parezca el salvaje oeste, está dentro de una estructura mayor, política importante, y que está Washington en la otra punta del país. llegan los emisarios del juez, por un lado. Por otro lado, en el capítulo 10 se revela, y esto es algo muy interesante en las series, como las series empiezan in media res, no tienen por qué contarte el pasado del espacio ni el pasado de los personajes. La serie es muy común que en un capítulo, de pronto, un personaje tiene madre, y la madre vivía en Chicago o en Baltimore, en Los Ángeles, y aterriza y aparece y lo cambia todo. Los que hemos visto el final de Sons of Anarchy hemos descubierto que Gemma tenía una infancia. Nunca se ha agradado la infancia en todas las temporadas, y de pronto, en el último capítulo, aparece la infancia del personaje. Bueno, pues en el capítulo 10 de la primera temporada se descubre que en Deadwood hay una comunidad china, hay un Chinatown, hay un barrio chino. Y esto va a ser muy importante porque Mr. Bu es un personaje súper carismático, súper interesante, que no habla inglés, que se comunica por gestos y por gruñidos, y va a tener mucha importancia el barrio chino posteriormente. Segundo factor, y tercer factor, Bullock empieza a ceder en su destino, que es asumir que es el sheriff. De modo que encontramos el vínculo con el exterior, la presencia de la alteridad, de la migración, de la diversidad étnica, hasta ese momento todos eran blancos de origen anglosajón, y va a haber un sheriff. No obstante, aunque ocurren esos tres factores, me parece que hay algo que ocurre en ese capítulo mucho más interesante, que es que de pronto cuatro personajes caminan por Deadwood. Es decir, a Merrick, que es el editor, otro personaje digamos paródico, hay un periódico en Deadwood, el Deadwood Pioneer, y su editor, un periodista, Merrick, es un tipo muy débil, muy blando, un poco afeminado, que no encaja en un western donde todos son rudos y criminales, incluso todo el mundo mata, todo el mundo tiene pistola. Ahí Merrick no acaba de encajar, pero encarnaría la figura del cuarto poder, de la opinión pública, del periodismo, etc. Y Merrick les propone a Sol, que es el amigo de Bullock, y a Charlie Uther, el amigo de Wild Big Highcock, que vayan a dar un paseo. Y en este capítulo se ve un paseo por Deadwood, estos cuatro tipos van caminando por el pueblo. En Deadwood, en la serie, constantemente la cámara desde los créditos iniciales enfoca el lodo, no hay pavimento, no hay acera, lo que hay es una especie como de elevación de madera afuera del salón, afuera de las casas. Ellos van subiendo los escalones y caminando por esas pasarelas y caminan charlando. Fantasean con la posibilidad de fundar un club de paseantes y me parece que es muy interesante que en vez de un club de pipa, por ejemplo, o de un club de lectura, quieran fundar un club de caminantes. Después del paseo, que se lo pasan muy bien, imaginemos un lugar donde no hay iglesia, donde no hay teatro, donde no hay nada que hacer más que ir al salón o al burdel, después de ese paseo no le hacen caso, no van a fundar un club de paseantes, tampoco podrían pasear por Deadwood, pero el periodista se queda solo y dice al aire, somos los deambulantes. En ese momento para mí se funda simbólicamente Deadwood como pueblo que va a ser urbano, que va a ser ciudad, porque en el origen de la ciudad está el paseo, en el origen de la ciudad está un cuento de Edgar Allan Poe que se titula El hombre de la multitud en el cual se habla justamente de eso, de cómo la ciudad moderna en Londres en el 1850, un poquito antes de la época de Deadwood, Londres solo se puede vivir, solo se puede experimentar mediante el paseo, el caminar, el transeúnte si está en el ámbito de la muchedumbre de la masa como en el cuento de Poe o si vamos al otro extremo, el poético, el de Baudelaire en la misma época en París, en las flores del mal, el del flaner, ¿no? El flaner o el transeúnte son las figuras del que pasea y al pasear genera ciudad, genera espacio urbano, genera polis, genera cívitas, genera encuentros visuales con sus conciudadanos y va construyendo una esfera de comunidad, una esfera de espacio compartido, donde hay una red de relaciones que impulsa a crecer, a mejorar, a organizar, a regular la ciudad. Eso se vincula con otro mito que ocurre dos capítulos después cuando Swarengen de pronto confiesa el delito por el cual fue desterrado o tuvo que huir al salvaje oeste. Swarengen es un tipo que habla bastante bien, que sabe moverse, que tiene altas dosis de diplomacia, como digo, es un titiritero o un maquiavelo y sorprende que esté ahí con un burdel cuando seguramente podría estar en Nueva York o en otra ciudad teniendo negocios de mayor altura. Y ahí Swarengen nos cuenta o confiesa que mató a un policía en Chicago y no queda claro si fue porque el policía quería robarle o porque el policía le había perdido un soborno. Matar a un ciudadano en su propia ciudad, Chicago, que sí ya es una ciudad urbanizada, civilizada, organizada socialmente y sofisticada en esa época sería, en mi interpretación, el mito de origen de Deadwood porque finalmente Swarengen es el patriarca, es el fundador, es el que ha traído el espíritu de la ciudad, de la gran ciudad Chicago al salvaje oeste y ha decidido sacrificarlo todo con tal de conseguir que Deadwood sea más que un pueblo, sea reconocido, tenga una entidad, jurídica y legal y finalmente prospere. El mito de origen por tanto sería doble, el paseo de los únicos cuatro ciudadanos decentes de Deadwood, por un lado los paseantes, los deambulantes, por otro lado, Swarengen como alguien que trae del exilio, trae de la expatriación, el germen de la ciudad y un crimen originario. Hay que recordar que la ciudad nace con un crimen cuando Caín mata a Abel. Abel simboliza el nómada, el que no tiene hogar, el eterno errante y en cambio Caín simbolizaría el paso al sedentarismo, por eso los urbanitas somos caínitas. En la segunda temporada hay un segundo momento interesantísimo cuando ocurre justo en la mitad de la segunda temporada el primer espectáculo urbano civilizado. es decir, después de que haya este paseo frustrado no hay ninguna obra de teatro, no hay ningún espectáculo musical, no ocurre nada en la ciudad que se ha sentido como una experiencia colectiva de representación y de ocio hasta que en la segunda temporada hay una carrera en bicicleta por los tablones, estas pasarelas y por el lodo y la carrera culmina, es decir, por primera vez se hace un circuito dentro de la ciudad y alguien es capaz como de completarlo con todo el mundo mirando en clave de espectadores. Es muy interesante ese capítulo porque al mismo tiempo que esta carrera circense culmina con éxito y el pueblo siente que ahí se puede construir algo y se puede vivir una experiencia colectiva de comunidad, a la vez un caballo se escapa, se desboca y mata y mata un niño. En ese mismo capítulo por tanto se celebra un éxito colectivo y también se celebra un duelo colectivo y ahí vemos el cementerio de Deadwood y vemos que ya son muchas las cruces. En la primera temporada apenas cuando muere Bile Highcock vemos su entierro y en la segunda temporada ya vemos que son cientos las cruces de modo que la historia del pueblo la cronología del pueblo el envejecimiento del pueblo se va viendo en cómo el cementerio va creciendo con cruces dispuestas a la buena de Dios. El funeral del niño coincide además con la boda de Alma Garrett Alma Garrett llega al pueblo en el primer capítulo con su marido que es un naif que quiere hacerse millonario con minas de oro y que va a acabar muriendo y ella se queda viuda y se da cuenta aunque está enamorada de Bullock de que no puede eso sí que es un spoiler de que no puede sobrevivir sin una protección fuerte de un minero y se casa por interés con un minero en la boda de Alma Garrett la vemos a la vez que el entierro el duelo y la celebración van de nuevo de la mano y es muy interesante porque en el siguiente capítulo la boda también coincide con una matanza de modo que la vida y la muerte van lentamente creando los lazos los lazos que van a sustentar la comunidad el pueblo como identidad colectiva poco después aparece un psicópata asesino que mata a varias prostitutas le dan caza lo matan con lo cual me pregunto si no también es necesario para que un pueblo sea pueblo en Estados Unidos tener su propio psicópata sin un psicópata en Estados Unidos no puedes generar una identidad una identidad colectiva y ahí ocurre otro suceso muy interesante en la segunda temporada que tiene que ver con Mr. Bu Mr. Bu cuando negocia Mr. Bu es el líder de los chinos Swarengen es el líder del resto del pueblo y tienen que negociar constantemente como no habla inglés el modo en que se comunican es como decía antes con gruñidos y con gestos pero sí que sabe decir algunas palabras sabe decir Motherfucker sabe decir San Francisco sabe decir Bu y Swarengen y de pronto en ese capítulo de final de la temporada para agradecerle a Swarengen que ha habido esta matanza de chinos de la facción enemiga de Bu se corta la coleta que ha tenido desde el comienzo de la serie se la corta se la ofrece y le dice América de modo que aprende una nueva palabra pero esa palabra es aprender que para construir comunidad en Estados Unidos en esa época solo se puede hacer a través de la violencia de la masacre que también es importante porque las ciudades se sustentan en ese tipo de violencia y debajo de Deadwood aunque no se diga hay cadáveres de cientos de indios de aborígenes americanos porque todo todo Estados Unidos está construido sobre sobre ese tipo de de muerte de hecho es interesante y triste que toda la mitología de Disney en verdad lo que hace es traducir a dibujos animados los tótems de los indios que estaban ahí antes de que llegaran los abuelos de Walt Disney a ese país a ese país la tercera temporada de Deadwood el burdel uno de los tres burdeles se va a convertir en escuela el burdel donde habían sido asignadas las prostitutas y esa escuela se va a convertir en teatro es interesante que hay teatro en Deadwood antes que hospital porque hay una clínica hay médico hay una clínica cuando hay una epidemia pero no hay un hospital estable y el teatro el médico y la escuela significan en la tercera temporada que ya tenemos un pueblo ya hay mujeres ya han llegado las esposas de los mineros y de los trabajadores hombres han nacido niños en el pueblo hay una comunidad infantil de modo que en la tercera temporada ya tenemos un pueblo ya Deadwood es un pueblo e incluso hay un banco y Alma va a ser la banquera de modo que de los inmigrantes europeos de los inmigrantes chinos de la pujanza de las civitas de la comunidad hemos llegado a la población autóctona a los nacidos en Deadwood ya no solo los muertos en Deadwood como ocurría en la primera y segunda temporada sino también a los nacidos ahí ¿quién permite todo eso? ¿quién ha conseguido todo eso? ¿quién es finalmente el héroe? no Bullock no el sheriff con sus ataques de rabia sino al Swarengen al Swarengen con sus traiciones con sus masacres con sus peleas con sus absurdas conversaciones con la cabeza de un indio muerto que se va descomponiendo en una caja Swarengen es el patriarca es el creador de la comunidad es el equivalente digamos a Aureliano Buendía en la creación de Macondo en Cine y Soledad de García Márquez y en la tercera temporada llega el primer rival serio que Swarengen ha tenido toda su vida a los demás los ha conseguido dominar asesinar expulsar pero a este le va a costar mucho más plantarle cara que es George Herz que es el abuelo de Herz el dueño de los medios de comunicación el Herz de Ciudadano Kane de Orson Welles que era político realmente que era hombre de negocios realmente y que realmente estuvo en la zona de Deadwood en esa época porque quería hacerse con la explotación de todas las minas de oro de la región Herz George Herz es un personaje interesantísimo hay una pelea alucinante entre la mano derecha de Herz y la mano derecha de Swarengen que es un duelo indirecto entre ellos dos pero el momento en que me parece que se revela el duelo en serio es cuando Herz se da cuenta de esto Herz se da cuenta de que Swarengen en realidad no controla la ciudad desde el mostrador del bar en el burdel no controla la ciudad desde su despacho que está detrás de esa puerta sino que el gesto de control el gesto de ser el alcalde quien haya elegido está en tomarse el café por la mañana en el balcón de su casa es decir el control panóptico el control desde la altura del espacio urbano Swarengen lo administra cotidianamente con ese tipo de gestos también a veces por la noche en cualquier momento del día él puede salir al balcón a controlar lo que está pasando en Deadput Herz que es muy inteligente está en una habitación del hotel de al lado sin balcón y en una escena para mí clave tan importante como la de la deambulación de la primera temporada al final de la tercera temporada coge un martillo un mazo y derriba la pared de su habitación abre una puerta en la habitación y construye su terraza construye su balcón al lado del de Swarengen y sale a controlar la ciudad desde arriba como la serie queda inacabada no sabemos qué pasará con esa rivalidad entre Herz y Swarengen se resuelve temporalmente pero me parece que es muy interesante ese gesto porque está claro que para competir con Swarengen tienes que ver Deadwood desde la altura controlar la ciudad desde una posición panóptica ahí nos damos cuenta de que Swarengen ha sabido leer la ciudad ha sabido leer las tramas ha sabido intervenir ha sabido matar a quien tenía que matar sobornar a quien tenía que sobornar seducir a quien tenía que seducir gracias a que era capaz de leer la ciudad como un texto leer las tramas porque es un lector urbano privilegiado si vamos a otros relatos posteriores como Borgo Allempire en Atlantic City con Naki Thompson como protagonista vemos que Naki Thompson en ningún momento va a ocupar ese lugar de poder desde lo alto en la serie Naki tiene un despacho en un hotel al principio después lo pierde tiene una casa en varios lugares ejerce el control de Atlantic City siempre lo acaba por perder siempre se lo discuten nunca lo mantiene y no me parece casual que nunca veamos a Naki Thompson desde la altura observando controlando la ciudad en cambio esto si que ocurre en Magic City Magic City es una serie muy interesante no tan excelente como Deadwood o como Boss o como The Wire pero que merece la pena verse que es una serie ambientada en los años 50 principios de los 60 que es la época de Frank Sinatra de Jacqueline Kennedy o del nacimiento de la muñeca Barbie también lo es de la revolución cubana y Magic City está ambientada en Miami y es el conflicto entre la mafia norteamericana los exiliados los primeros exiliados cubanos y los negocios todavía posibles en la isla de Cuba lo interesante de Magic City igual que otras series hacen algo parecido es que condensa todos los conflictos urbanos en este caso de Miami en un hotel un único hotel jibariza las tensiones los problemas de la ciudad ¿no? y en el hotel el protagonista no he encontrado ninguna foto pero confíen en mi palabra a menudo sale al balcón y mira la ciudad mira el conjunto porque él también tiene que trabajar como Soarengen y como otros personajes de este tipo con la legalidad y con la ilegalidad para poder controlar una ciudad que está a manos de la mafia pero que él y otros quieren que se emancipe de ese control y de algún modo se legalice a mí me parece fascinante Magic City por su diseño de interiores es una serie muy detallista muy perfeccionista y para mí ha generado tres panópticos muy interesantes uno el más obvio es este que digo él en el balcón mirando la ciudad o mirando a su mujer que toma el sol desnuda el control de la mujer es el control de la ciudad por metonimia y otros dos menos evidentes este particularmente la piscina la piscina que se ve desde el bar que está en el sótano donde en los títulos de crédito nadan mujeres y un tiburón pero después cuando van pasando las temporadas vemos un niño digamos como un turista regordete en clave como irónica y hasta un cadáver de modo que hay un un boyer un mirón que no sólo observa el cuerpo femenino en clave de pasividad o de objeto sexual sino también la muerte el héroe y el tánatos pero sobre todo hay un panóptico que no he encontrado en ninguna fotografía pero que es alucinante que es el de el malo el antagonista es el carnicero es un mafioso un tipo terrible muy violento que controla de un modo enfermizo a su mujer y encima de la cama de matrimonio ha hecho instalar un espejo y él se sitúa encima del espejo porque el espejo es transparente desde el otro lado y mira a su mujer cuando tiene relaciones sexuales con sus amantes y él se excita sexualmente de ese modo de modo que controlar a la mujer de nuevo es controlar a la ciudad pero en este caso desde un punto perverso que incluye prácticas prácticas sexuales desviadas como la lluvia dorada por ejemplo o la o la orgía violenta él quiere controlar la ciudad y lo que hace es controlar el cuerpo femenino su antagonista trabaja el mismo tipo de ambición y de tensión y en la lucha de poder entre ellos dos se cifra el destino del hotel y de Miami contra ese lugar panóptico panorámico elevado hay un montón de series que trabajan lo contrario la deambulación el caminar es decir habría como dos estrategias de control de la ciudad la estrategia desde arriba estática de observación estática desde un lugar elevado panóptico y el recorrer el caminar el circular constantemente por la ciudad que es lo que hace Naki y Thompson y es lo que hace de un modo muy hormonal muy muscular Big Mackey que es el protagonista de The Shield que es una serie excelente seguramente una de las diez mejores series de la historia de la televisión y Big Mackey lo que hace en los capítulos es constantemente correr constantemente caminar constantemente interrogar constantemente golpear constantemente moverse con el coche de un lado para otro Big Mackey como Al Swarengen como Naki Thompson es un controlador es alguien que es capaz de psicoanalizar la ciudad en directo de saber siempre que está ocurriendo en un lugar y otro y que es lo mejor que puede hacerse para intervenir ante el ante el problema y también es un mediador es alguien que está siempre entre dos bandos tratando de encontrar el mejor modo de ejercer la autoridad en ese tejido urbano en este caso controlado por bandas por bandas criminales el problema de Big Mackey es que tiene que ser oscuro porque las series de televisión tienen personajes oscuros y que como en Magic City como en Deadwood como en Borgoll Empire siempre encontramos este personaje entre lo legal y lo ilegal entre la política y el crimen entre la policía y las bandas de hecho la serie empieza con un capítulo piloto en el cual Big Mackey comete un delito muy grave muy grave que va a resolverse en el último capítulo y es una de las pocas series de S.H.I.E.L.D. una de las tres o cuatro series que han acabado muy bien con un final a la altura de lo que se había planteado en la en la ficción menos conocida que The Shield pero muy extraordinaria para mí es Vos solo tuvo dos temporadas y es otro gran ejemplo de relato de relato urbano no es casual que la tercera edad de oro de la televisión en la que estamos empezara con el 11S como prólogo como Big Bang porque la catástrofe es el punto de partida de muchas series de televisión yo creo que hay tres figuras principales el accidente por ejemplo a dos metros bajo tierra empieza con el accidente que mata al padre eso no es un spoiler porque pasa en el minuto uno del piloto o en perdidos cae el avión el accidente como primera figura de la catástrofe dos la masacre por ejemplo Galáctica que es otra de las 10 mejores series para mí de la historia empieza con el exterminio de la humanidad Juego de Tronos empieza también con una carnicería y la tercera figura de la catástrofe en el piloto sería el diagnóstico de una enfermedad mortal que encontramos en muchas series por ejemplo en Breaking Bad eso es lo que ocurre en Vos en el piloto le diagnostican a Tom Kane el señor de la foto un problema cerebral una enfermedad degenerativa muy grave y si en el resto de series esta catástrofe inicial provoca un giro radical Walter White le diagnostican el cáncer decide fabricar droga Galáctica exterminan a la humanidad y empieza el viaje de la nave para buscar una nueva casa un nuevo planeta un giro radical bueno en Vos no en Vos es lo contrario todo tiene que cambiar porque él está con un problema tan grave que no puede ser alcalde de Chicago pero él va a hacer todo lo posible por seguir controlando la ciudad por seguir actuando como si no ocurriera nada incluso va a silenciar a su neurocirujana va a callar a cualquiera que quiera demostrar que él ya no puede ser el alcalde que la ciudad necesita y ahí encontramos una figura fascinante en la cual Kane se identifica totalmente con Chicago es decir es como Swarengen pero a lo bestia Swarengen se identificaba con un pueblito de mil personas o 500 personas Chicago en cambio o sea Kane en cambio se identifica con una metrópolis enorme y él tiene que controlarla si o si cueste lo que cueste lo que cueste es una serie interesantísima por su dimensión trágica es una serie brutalmente dura en todas las series encontramos humor y amor el humor y el amor es lo que nos permite que lo soprano o Breaking Bad sea llevadero Tony Soprano o Walter White son unos animales son unos psicópatas pero hay escenas de humor y de amor que nos hacen soportar la ficción en vos no hay respiradero en vos todo es oscurísimo durísimo y terrible hasta el punto de que él es capaz de sacrificar a su propia hija por no perder el poder para mí Tom Kane está más cerca de los protagonistas de Shakespeare o de Skillo que de Tony Soprano o de Walter White y yo creo que a él lo único que le merece la pena es el bienestar de la polis y el propio poder que se automantiene en esa polis su grado de identificación con Chicago es tan grande que sacrifica a su familia y la familia es lo más sagrado en la serie de televisión norteamericanas todas las series de televisión hablan de la familia en el último capítulo de Breaking Bad Walter White se engaña a sí mismo y le dice a Skyler que lo ha hecho todo por su familia la familia es la constante la unidad mínima de todas las series de televisión prácticamente y en cambio en vos es totalmente sacrificada porque él no se ve como un pater familias él se ve como un patriarca él se ve como un rey él se ve como el rey de Troya o el rey de Ítaca pero es el rey de Chicago en el programa de las ficciones de los últimos años que hablan de la metrópolis antes ya lo he dicho The Wire es fundamental yo vería a Boss como la antítesis de The Wire y a Safinia que es el creador como el reverso de David Simon yo creo que si Simon y Barnes basa las cinco temporadas de The Wire en la investigación porque hay una investigación periodística unos libros previos a la serie Safinia que se basa en Detroit porque el Chicago que él muestra en realidad es Detroit pero enmascarado de Chicago se basa sobre todo en la ficción si Simon apuesta por el protagonista colectivo porque en The Wire no hay protagonista aunque quizá lo sea finalmente McNulty es para ver si está atento si hay un protagonista mínimo que es McNulty pero es un protagonista colectivo en cambio en Boss hay un único protagonista que es Tom Kane y esta imagen que he seleccionado muestra la misma idea en su despacho detrás de su mesa hay un mapa de Chicago y él constantemente va a la ventana para supervisar la ciudad de hecho el anterior alcalde de Chicago en la ficción es el padre de su esposa que es un señor con problemas también una enfermedad y él se reconoce en él es un espejo de lo que le ocurre en el futuro y también vive en un lugar elevado y también sale al balcón a mirar a mirar la ciudad las ciudades de hecho hay una escena buenísima en Boss que es que el contratista que tiene el favor de Kane y que va a hacer una operación inmobiliaria que él ha orquestado lo matan y cuando lo matan le cogen un plano de Chicago lo estrujan como una bola de papel y se lo meten en la boca y lo dejan muerto en el coche con Chicago en la boca como señal o como metáfora en muy pocas series encontramos esta figura la del intérprete la del hermeneuta la de aquel que puede leer la ciudad el todo las series se caracterizan por lo contrario en las series casi nunca hay alguien que sepa leer lo que está pasando si han visto Homeland si han visto Dexter si han visto Flash Forward si han visto The Wire si han visto Press and Break sabrán que es muy difícil que alguien realmente pueda controlar el caos leer el conjunto en Homeland hay un momento buenísimo que es cuando Claire ¿se llama Claire? Bueno, la actriz ¿y el personaje? Carrie ¿Apellido? Matteson cuando Carrie Matteson ve el mural paranoico que ha construido con hilos de colores con toda la teoría que tú sabes que es verdad y nadie la cree una vez que un personaje entiende lo que está pasando y nadie la cree y es fascinante en esa temporada porque debe ser la serie donde han muerto más americanos de todas mueren muchos más americanos que terroristas en Homeland porque nadie es capaz de adivinar lo que está ocurriendo de ponerse en el lugar del terrorista y de adelantar los acontecimientos y combatirlos ¿no? En 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 Voss y en Deadwood en cambio sí que encontramos un hermeneuta un lector urbano un lector de conjunto alguien que desde arriba sabe leer lo que lo que está lo que está ocurriendo algo similar ocurre en la tercera y última serie de mi charla que es Person of Interest que es la peor serie de las tres en términos artísticos pero que yo la veo porque me parece muy 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 interesante es decir es una serie mala pero que merece la pena verse Person of Interest es una serie con digamos tres elementos a tener en cuenta los personajes la ciudad y lo que llamaría el mito los personajes son Mr. Finch que es un billonario vinculado con el tema informático que en algún momento del pasado creó una inteligencia artificial esta inteligencia artificial se llama The Machine la máquina y es capaz de crecer intelectualmente es capaz de ir creciendo a medida que va pasando el tiempo en algún momento el gobierno de Estados Unidos le quitó la máquina se la apropió y utiliza la máquina después del 11S para detectar casos de amenaza terrorista la hipótesis es muy interesante todos creemos que los grandes efectos del 11S fueron en Irak en Afganistán los drones no según Person of Interest el gran efecto sería en Estados Unidos han creado un sistema informático capaz de prever las amenazas por tanto en el mundo de esa serie lo que ocurrió hace poco con Charlie Hebdo en París no hubiera ocurrido porque la máquina hubiera detectado la amenaza hubiera enviado a un escuadrón y hubieran matado a los terroristas antes de que hubieran podido perpetrar el atentado lo que ocurre es que la máquina ha sido programada por los Estados Unidos con ese objetivo de modo que aunque también detecta porque controla todas las cámaras de seguridad de la ciudad y todas las conversaciones telefónicas de la ciudad de Nueva York también detecta cualquier tipo de violencia que vaya a ocurrir y esto es muy Philip Kaddick porque avisa antes de que ocurra lo que hace Finch es procesar los números los casos que no van a la CIA que no van al escuadrón antiterrorista porque son crimen común son crimen doméstico crimen local y Mr. Finch contrata a un ex agente de la CIA John Rees y John Rees es el que ayuda a la gente cuando hay un caso de crimen anunciado para que este crimen no suceda en la primera temporada tú crees que el cerebro de Mr. Finch es una máquina que el cuerpo de John Rees es una máquina y que la alianza entre el cuerpo y el cerebro permiten que no ocurra lo que no tiene que ocurrir pero poco a poco eso es lo que ocurre en los capítulos autoconclusivos que son casos que es lo menos interesante en las series actuales lo que ocurre en el arco dramático de toda la temporada que es lo que nos interesa es la historia de la máquina y ahí vas descubriendo que hay algo muy fuerte y muy interesante porque esta inteligencia artificial tiene personalidad propia y como digo va creciendo no solo va creciendo sino que va a tener una máquina contraria creada por una empresa que va a conseguir suplantarla o quitarle su su protagonismo y su exclusividad dos la ciudad la ciudad que plantea Person of Interest es la única ciudad y ahí conectamos con el ciclo del centro Ernest Yuc es la única ciudad que aparece en las series donde se muestra la dimensión Big Data saben que el Big Data es la gestión de monstruosas cantidades de datos bien Person of Interest es la única serie que está hablando de Big Data hoy día en la televisión norteamericana porque lo que hace la máquina es procesar millones de datos para intentar prevenir el crimen tú crees en la primera temporada que el que interpreta la ciudad y la realidad es Mr. Finch eso sería verosímil porque la evolución lógica de personajes como Swarengen o como Tom Kane sería el hacker el hacker es la gran figura épica del siglo XXI es el gran lector de la realidad porque es aquel que es capaz de leer el Big Data y de intervenir en el Big Data pero no obstante vamos viendo que Finch no es más que un peón en una partida de ajedrez mucho más compleja donde la máquina es la auténtica es la auténtica protagonista la máquina va ganando importancia en la tercera temporada y empieza a ser llamada Dios la máquina está en todas partes lo ve todo es omnipresente es omnipotente porque no solo lo ve todo sino que puede cambiar elecciones políticas cambiar cuentas bancarias crear bancarrotas crear crisis de todo tipo dejar la ciudad sin luz sin teléfono es lo más parecido a Dios que vemos en una serie de televisión norteamericana y en ese momento cuando te das cuenta de que la máquina es la auténtica protagonista de la serie es cuando puedes entender realmente la sintaxis de la serie difícil beber y darle a los sonos aquí este es Mr. Finch este es Mr. Finch hablando con la máquina por lo tanto estamos en el lugar de la mirada de la máquina Mr. Finch es el administrador eso es Big Data visualizado este es Rips John Rips la máquina se comunica con ellos por teléfono y le da códigos por lo tanto esa es la voz de la máquina hemos visto la mirada de la máquina y aquí cuando te das cuenta en la segunda temporada de que la máquina es la protagonista te das cuenta que además la máquina es la narradora de la serie porque toda la serie tiene escenas como estas en la cual tú vas viendo las cámaras de seguridad tú vas viendo la cámara de seguridad vas viendo los hilos cronológicos los saltos y este tipo de imágenes es constante en toda la serie si en una serie como Breaking Bad o como Mad Men hay fundidos en negro en Personas Interes hay ese tipo de mosaicos y ahí te das cuenta de que es mucho más que un personaje o que un mito sino que la máquina realmente es una mirada es un narrador es el hilo la coherencia del discurso es decir de el intérprete hermeneuta que puede leer la ciudad Soarengen Cain al hacker pasamos a el Big Data como único hermeneuta posible de la ciudad digital de la ciudad informatizada de la ciudad de la ciudad contemporánea para acabar por tanto tendríamos por un lado dos tipos de lectores urbanos que serían el que va a ras de suelo como Big Mackey o como Naki Thompson o el que está en lo alto y controla desde arriba como Al Soarengen o Tom Kane y de este tipo de lector urbano en Person of Interest pasaríamos a las cámaras que están por encima nuestro en los semáforos en las cornisas en las azoteas en los helicópteros en los cajeros automáticos y que de algún modo en la mirada de Machine serían el panóptico máximo en los semáforos Gracias. 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 Gracias.